¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todos los desafíos legendarios de la semana 3. Así que, quédense hasta el final porque vamos a conseguir muchísima XP. Así que, vamos con el intro y les explico cómo hacer todos y cada uno de estos desafíos. Perfecto amigos. Bueno, para hacer este desafío, los teléfonos públicos siempre van a salir en las banquitas de paradas de autobús. ¿Cómo son estas banquitas? En este caso, venimos a la de Parque Placentero y vamos a ver que simplemente veniendo aquí, vamos a poder tomar la misión de Slumbo, que es aquí. Los que quieren ver exactamente lo que se hace en el mapa, es aquí en Parque Placentero. Con eso, tendremos nuestro desafío completado. Bueno amigos, este desafío va a salir bastante sencillo, ya que Soleada, Joe y Brutus Bañista van a estar saliendo en toda la zona de la costa creyente. Va a haber bastantes lugares donde hacer esto y simplemente vamos a tener que venir aquí y hablar con ellos. Todos van a salir aquí en la costa creyente. Vamos a ir a ver en el mapa, exactamente. Es aquí y con eso tendremos nuestro desafío. Ok, aquí tendremos la primera de todas. Ahí está. Es exactamente en esta zona. Les enseño en el mapa. Ahí está. Ahí es una. Luego la siguiente la tendremos aquí adelante. Aquí está, segunda, su ubicación. La tercera la tendremos aquí. Déjenme mover un poco y yo te les enseño en la ubicación. Vámonos, amigos, vámonos. Ahí está la ubicación de la tercera. Y la cuarta se encontrará aquí. Con las cuatro ubicaciones tendremos nuestras, todas las ubicaciones para hacer este desafío. Bueno amigos, para empezar, esta es la costa creyente y vamos a tener que buscar dos ubicaciones en esta zona. La primera, a ver, a ver, a ver, como ven, mi amiguito ya encontré la primera. Es en esta zona. Ahí está. Colocamos el estéreo portátil. Ahora te les enseño dónde es. Nada, así que no quiero que me maten. Y el segundo va a ser en ese post, en ese camino. Entonces, a ver, la primera ubicación va a ser aquí, en esta zona de acá. Y la segunda va a ser aquí. Entonces, es ahí. Y la segunda va a ser aquí. Con eso tendremos nuestro desafío. Esas son las dos ubicaciones. Si este video te gustó, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. No olvides que te puedes suscribir, utilizar el código SASOQV3 en la tinta. Yo los amo mucho y les voy a estar la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bueno amigos, para este desafío lo que vamos a tener que hacer es venir a la montaña que se encuentra atrás del rincón rancoroso. Y vamos a ver que en esta montañita que se encuentra aquí, vamos a tener ese sistema. Ahí está. Comunicaciones. Esa es la primera ubicación. Vamos caminando. Mientras, les enseño la ubicación en el rancor. Esa es la primera ubicación de todas. Vamos por la segunda. Y para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta montaña. A esta zonita que se encuentra aquí. Nosotros llegamos. Simplemente lo activamos y con eso desafío completado. Perfecto. Si este video te gustó, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Eso me ayudará mucho. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bueno amigos, para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer es venir a la tienda de Nobles. A esta tienda. Y vamos a enseñarles las dos ubicaciones que hay. Para hacer el desafío tendremos que ir a la parte de atrás. Aquí tenemos una. Bastante fácil. Y la segunda la tendremos acá afuera. En esa zona. Con eso tendremos nuestro desafío. Para si quieren ver en el mapa exactamente. Aquí se encuentra una y la otra se encuentra acá adentro. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Y todos los desafíos legendarios de esta semana terminados. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.